No más es prótesis, o sea, no más ve con el ojo derecho, pero él cada dos años le cambia la prótesis para que se vea bien su cara. Tenía un año y medio cuando le diagnosticaron retinoblastoma, entonces a él operaron y de ahí para acá necesita prótesis. Ya con esta van tres que usan, no más que cada dos años la están cambiando, no más tres años. Como él está creciendo, esa que trae le queda chiquita, se le ve su ojo más chiquito. Costó 18. Esta nos cuesta 13.600, nada más que ya nos faltan 6 para completar. Pues nos apoyó el DIF, nos apoyó Caritas, y nosotros pusimos 2.000 pesos, nada más nos faltan de repito 6. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Guadalupe Artis Molena. Pues le doy mi teléfono, 652-57-00692. Pues les decía ahorita que nosotros de venida nos venimos de rara, o sea, nos, pues como podemos nos venimos. Como vemos, hemos echado muchas vueltas. ¿Es de Ciudad Madera? Sí, ya en este mes hemos echado como unas tres, cuatro vueltas. Y pues la venida, la venida, pues con mucho gasto, y pues de venida nos venimos de rara, y nomás de irano porque nos va bien.